Muy bien, Cesario. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Cómo va la película Golpe de Estadio? Hombre, muy bien. Muy feliz y orgulloso. Nos acaban de dar el dato que van 480 mil personas que han entrado a ver la película. Llegan... Muy bien. Llegan al millón y medio fácil. ¿Cómo le fue con su director, don Sergio Cabrera? Ah, una maravilla, una verraquera. Bueno, yo te podría contar una cantidad de cosas. Pero más le vale que le ha ido bien... Mejor me callo, ¿no? Porque aquí lo tenemos de invitado. Recibamos a Sergio Cabrera. Doctor Sergio Cabrera, bienvenido al programa. Yo, José Gabriel. Muchas gracias, José Gabriel. ¿Cómo se siente estar al frente de las cámaras? Asustado. ¿Sí? A mí me asustan mucho las cámaras. ¿En serio? Por delante, por detrás, de lado y adentro. Cuénteme, Golpe de Estadio, ¿cómo va esa película? La vi, fantástica. Sí. De verdad. Pues va muy bien. Yo estoy muy contento porque... Por un lado siento que el público está respondiendo muy bien. Por otro lado siento que hice la película que quería, una comedia sobre el país. Y por otro lado veo que de alguna forma la realidad se va pareciendo a la película. Correcto. Estaba pensando yo. Usted se inspiró en la realidad de hoy para hacer la película. Y le funcionó. Yo creo que me copiaron a mí. Es que el monojo hoy es copieta. Sí. Es copieta. Entonces le fascina copiar. Se miraron la película y dijeron, hagamos un proceso de paz parecido al de la película. ¿Cómo le fue con César? Con César muy bien. Sargento García. Sargento García. Se gusta. Sargento. No, ese... Dios y patria, así como no. Una gran oportunidad la que me dio el señor Sergio Cabrera a participar en esta película. Dios y patria, Policía Nacional. Oye, a serio. Muy divertido ese rodaje. ¿Sí? Muy divertido. ¿Cuál es la diferencia entre hacer cine y hacer televisión? O sea, en el caso mío, la diferencia es el público. O sea, yo hago cine y televisión con la misma actitud. Yo no distingo. Las cámaras son un poquito diferentes, pero mi actitud cuando hago televisión es la misma del cine. La diferencia es que el público, el público de televisión es un público libre. Tiene derecho a pagar o a... Nos pueden cambiar aquí de canal cuando les dé la gana. Y no hay nada que hacer. Entonces hay que tenerlo amarrado permanentemente con muchos... Al de televisión. Muchos truquitos. Sí, sí, sí. Mucha dinámica. Cada capítulo hay que... Y estar amarrando. Y no, y si una escena es lenta, entonces de pronto se pasan al otro canal a ver qué están dando y se quedan en el otro canal. Y el director de televisión debe tener eso presente. El cine es para un público esclavo. Es un público que voluntariamente sale de su casa, hace boleta, paga, se mete en una sala oscura a escuchar propuestas. Entonces ahí tienes la posibilidad de maltratarlo un poco, de aburrirlo si es necesario para hacer contraste con una escena que va a ser divertida más adelante o para que sufra. Porque sabes que una persona en cine está concentrada mirando... A la familia la promovemos. Fausto actúa en varias películas. Florina actuó en, bueno, por lo menos en la estrategia de Caracol y en esta. ¿A Ruth la vamos a promover alguna? Ruth ahí sale en golpe. No, no, pero vamos a promover la nota. A Ruth no le interesa tanto la actuación, aunque creo que tiene muchísimas facilidades. Pero vamos a ver, poco a poco. ¿Le gustaría que Raúl, su hijo, del segundo matrimonio, se dedicara al cine? ¿O las hijas? Pues sí, a mí me gustaría que Raúl le gustara el cine, claro, pero no voy a influir, ¿no? Como no influí en el caso de mi hija. Pero ya, la hija ya hace cine. Estuvo con Sergio en Italia, en España, hasta... Yo creo que tenía a Sergio frustración de hijo porque le hizo cortar el pelo bien chiquitico y la puso a hacer utilería. Esa es ella que es rebelde, pero es una directora ya en potencia porque Lili, mi hija, sin que nunca hubiera yo hecho ningún intento, ya está interesada en la dirección y ya sabe muchísimo. Fue asistente en la película del director de arte y después fue asistente de la edición. Estuvo en la película desde el principio hasta el final. Toda. Toda. Pasando un poco a la parte familiar, usted mantiene una magnífica relación con sus dos señoras, con Florine y con Ruth, y entre ellas, ellas tienen una magnífica relación, son muy amigas. Sí, sí. ¿Sí? Eso se puede, claro. No, pues vamos, para la noche un botón. Don Sergio y sus dos señoras. Mi querido don Sergio, yo quisiera que... A usted lo han entrevistado, le han preguntado de sus películas, pero a mí hay un aspecto que me interesa mucho de su vida y es un poco su juventud, su infancia, y que yo a veces pienso que no es muy conocida. Usted desde muy niño viajar a la China, ¿por qué? ¿Con quién? ¿Por qué se va a la China? No, me fui con mi papá y mi mamá, porque viajé a la China cuando tenía 10 años y a esa edad uno no escoge mucho dónde va, sino que se lo llevan. ¿Y por qué estaba su papá en China? Mi papá, porque admiraba mucho el proceso chino y mi papá trabajaba aquí en televisión y creo que hubo una crisis de una huelga y una cosa en total que él se aburrió y decidió salir a explorar. ¿Y se va a China a hacer qué? Y en China era profesor, los dos eran profesores en la universidad, eran profesores de español y después, y además era mi padre, director del departamento de doblaje del Instituto de Cine de Pekín y ahí fue que yo hice mi primer contacto con el cine porque él doblaba las... ¿Doblaba las películas? En los estudios. Y en una ocasión le pidieron doblar una película infantil y necesitaban una voz infantil, la voz del protagonista, entonces yo fui a hacer la voz y ahí fue que ya me encontré, pues en los descansos me metí a los estudios a jugar con las cámaras y como era un niño, pues todos los técnicos y todo el mundo me jugaba mucho y me fui encariñando con el asunto. ¿Y ahí aprendí usted el chino? No, el chino lo aprendí en una escuela, cuando llegué a China nos pusieron un profesor, a mi hermana y a mí, un profesor especial durante más o menos cuatro meses, a los dos meses ya sabíamos chino, o sea, los dos meses siguientes fueron como perfeccionando, escribiendo y ya entramos a un colegio chino y ya todos mis estudios los hice en idioma chino. De eso hablamos ahorita que me interesa, de la cultura china, del pensamiento. Pero viene para acá y se mete a la guerrilla. Pues es que como la educación en China era una educación de país socialista, con muy política, la búsqueda del socialismo, de la justicia y todo eso, llegué a Colombia en una época pues muy muy joven y además una época difícil de Colombia porque toda esa época el Frente Nacional era en realidad una dictadura, no había mucho espacio político para la gente que tenía ideas democráticas reales y de alguna forma me habían formado para... Mejor dicho, yo ahora me siento orgulloso de haber entrado a la guerrilla porque si no lo hubiera hecho, de pronto me sentiría cobarde. Ilustrado, un cobarde. Yo lo hice con mucha generosidad y con convicción y también cuando ya estuve en la guerrilla cuatro años y cuando me di cuenta que me había equivocado de camino, pues di... No, marcha atrás, sino hacia un lado y busqué el camino que consideraba que era correcto. Ahí fue que empecé a estudiar cine. Ahí... ¿Cómo se entra a la guerrilla? ¿Uno llama al monos ojo y dice voy para allá o cómo es? No. ¿Y lo reciben? ¿Le hacen un examen de admisión? No, como yo vivía en China, pues tenía un contacto y estaba en una organización. Inclusive me entrené militarmente en China y llegué y me entré a una célula del movimiento y bueno, eso fue un proceso. Un día me dijeron, bueno, ya usted para el monte. Ya, listo. Y sale para el monte. Y usted participó en asaltos, en atracos, en... En atracos no. No, en emboscadas. Sí, claro. Era un guerrillero. En qué acción... Claro, tiene que hacerlo. Habrá actividades intelectuales o administrativas y tal, pero militarmente, ¿cuál fue su actuación más riesgosa, más peligrosa o más audaz? Pues no sabría decir cuál más audaz, pero la más peligrosa fue una en que quedé muy herido en la toma de un pueblo que se llamaba San José de Urama. Casi pierdo este ojo y que he herido todo el brazo porque me desplotó una granada. Este ojo lo tengo más cerrado, incluso está... Tiene varias operaciones. Ese también es de mirar mucho, ¿no? O sea, en medio de todo ha servido porque es el que más sirve. Ya quedó cerradito de una vez. Sí, esa fue la acción más... Y otras, realmente... Yo era un guerrillero de base, yo no era un comandante, yo era un guerrillero de los 18 años. Tenía 18 años cuando entré a la guerrilla. Pero también tuvo actividad... Usted manejó una biblioteca que tenía la guerrilla. Bueno, la biblioteca es mucho decir. Llevaba unos libros a la espalda y se los repartía a los compañeros. Y fuera de eso, a pesar de que me pesaban en la mochila, cargaba cámaras fotográficas y tomaba fotos. Ya tenía la inquietud, organizábamos coros, grupos de teatro. Antes de entrar a la guerrilla había hecho teatro sindical, revolucionario y esas cosas. Todo eso me ha servido mucho con el tiempo porque uno aprende a conocer la gente, su país. La guerrilla de noche, por ejemplo, de día de chambales y tal. Pero de noche, ¿qué conversan? ¿Hacen obras de teatro? ¿Juegan cartas? ¿Qué hacen? Normalmente se oye radio, se juegan cartas, efectivamente se escribe, mucha gente escribe. Yo escribía muchísimo cuando estaba en la guerrilla. Se perdía después todo lo que escribía, pero me gustaba escribir y se leía. Y efectivamente cuando había concentraciones se hacen obras de teatro, coros. Y lleva uno una vida de... En realidad, y ese es el punto de la película Golpe de Estadio, los guerrilleros y los policías y los soldados y los paramilitares estamos hechos todos de la misma carne colombiana. En el fondo son gente igual. Y en el caso de la guerra colombiana es una guerra muy paradójica porque todos estamos peleando por lo mismo. O sea, todo el mundo pelea por la misma bandera, por el mismo himno, por los mismos sueños de un país mejor, de más justicia, de mejor distribución de la riqueza. Resulta absurdo porque no es como las guerras musulmanas o las guerras geográficas auténticas. Sí, 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 o religiosas. Sí, esta es una guerra de todos queriendo un país mejor. Desde estadios distintos. Raúl, su hijo, lo pone porque ese era el nombre que usted tenía en la guerrilla. Sí, en la guerrilla yo me llamaba Raúl. Me pusieron ese nombre cuando entré el primer día y pues con ese nombre anduve muchísimos años. Tanto que recuerdo una vez una vez estaba en un pueblito ahí y de pronto vi que gritaban Sergio, Sergio. Y yo me quedé así frío y dije, ese nombre me recuerda algo como una fracción de segundo así mientras dije y volteé. Era un niño pequeño que se llamaba Sergio que no es un nombre muy común. Sergio es un nombre poco común especialmente en el campo. Se me había olvidado. Inclusive se me olvidó cómo era mi cara porque siempre andábamos para afeitarnos y esos espejitos de esos que son como una tarjeta de crédito pero nunca la cara completa. ¿Y cómo se devuelve uno? ¿Cómo se sale uno de la guerrilla? Pues yo en realidad cuando salí de la guerrilla respondía a una crisis política interna que tuve dentro de la guerrilla. O sea, tuve una crisis porque me fui dando cuenta que lo que estábamos haciendo no... O sea, que estábamos haciendo más daño que beneficios y se creó una pequeña crisis y en medio de la crisis yo planteé la posibilidad de regresar a China a prepararme mejor para eventualmente regresar a la guerrilla. Entonces yo salí digamos que con el visto bueno de la guerrilla y ya cuando llegué a China empecé efectivamente a estudiar y me di cuenta que ese no era el camino. Entonces fue un regreso gradual. Sergio, la pregunta y para una persona como usted que fue guerrillero que ahorita está de congresista ¿cómo ve el proceso de paz? O sea, yo veo bien que haya un proceso de paz me parece que es la única opción no hay otra opción la opción es el proceso de paz. Analizando ya específicamente el proceso de paz me parece que lo estamos haciendo al revés. Este es un proceso de paz que empezó por la celebración y no se han hecho las conversaciones. Es que normalmente los procesos de paz son conversaciones secretas durante mucho tiempo donde se hace la agenda donde se llegan acuerdos primarios y después ahí sí se abre la discusión a nivel nacional o lo que sea. Acá se ha hecho al revés por las cosas. No es que esté mal pero no está funcionando bien. Yo creo que estamos trazando metas excesivamente grandes. Yo creo que el proceso de paz es como el proceso de conquistarse una novia. Uno le gusta una niña entonces le invita a salir la niña le dice que no uno le insiste que sí que tiene novio que venga que no sé qué la invita a salir después le coge la mano después le da un beso después le propone matrimonio pero aquí en el proceso de paz estamos empezando por tener un hijo. ¿Por qué le interesaría a la guerrilla? Es una pregunta que yo me hago hacer la paz. Yo no tengo duda que a la guerrilla le interese la paz porque es que la guerra es probable que tanto en el lado nuestro como en el lado de la guerrilla haya gente que le guste la guerra pero es minoría la guerra es terrible y tanto física como moralmente no creo que ningún ejército resista una guerra toda la vida. La guerrilla quiere la paz yo estoy seguro que la guerrilla quiere la paz. Está cansada ya. No creo que quiera una paz fácil ni una paz barata esa es una cosa que hace falta que los colombianos comprendamos bien la paz nos va a costar mucho va a costar dinero va a costar orgullo va a costar cueste lo que cueste yo prefiero la paz. O sea, yo estaría dispuesto a pagar en dinero y a pagar en confort personal a pagar en modificaciones sociales yo estaría dispuesto no todo el mundo está dispuesto no todo el mundo ha comprendido que la negociación no es una rendición la guerrilla está negociando Muy bien, muy bien Bueno, Sergio antes de que se me vaya yo quería Rafa présteme un papelógrafo yo quería que usted nos enseñe cómo es cómo se escribe en chi escribamos una frase inventémonos una frase hagamos la paz rápidamente Entonces, pero la paz Sí, no me estoy perdiendo en el carácter de allá Bueno, eso es hagamos la paz rápidamente ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? Claro Pero eso es ¡Eh! Siete años después de esa charla que tuvimos volvió al estudio y me lo conté un día en la calle y le dije ¿A mí? ¿En qué estás? No, acabo de lanzar mi última película la cual es Perder es Cuestión de Método además los nombres son fabulosos Perder es Cuestión de Método y entonces vino y conversamos sobre el lanzamiento de esa película Perder es Cuestión de Método que a propósito anoche fui al estreno y me pareció antes de ayer fue el estreno y me pareció la machera china como digo yo pero para contarnos por qué hay que verla me traje al duro a la cabeza al intrépido a la simut de esa película que es el director el maestro Sergio Cabrera mi querido Sergio bienvenido a Yo José Gabriel nuevamente pues muchas gracias por la invitación y un compromiso terrible porque cada vez que vengo aquí me toca hacer una película a la salida para meter a César la vez pasada vine golpe de estado ahora Perder es Cuestión de Método y la próxima ¿qué hombre? no sé esperar a ver que aquí don Sergio me vuelva a arrastrar lo que pasa es que yo le he dicho aquí a los directivos que nos suban el sueldo si nos suban el sueldo pues no hay que hacer película claro es la manera de redondearle o me traen a trabajar aquí me quita el puesto lo único lo único que tiene ya mío perfecto usted son las canas Sergio fue un éxito la película que maravilla que encantado bueno y ese estreno lleno y le gustó mucho a la gente pero mucho mucho más de lo que yo esperaba porque yo yo más o menos tenía certeza de que la película iba a gustar pero no me imaginé que fuera a gustar tanto déjeme decirle César que su actuación es magistral es un trabajo en general que a mí me sorprendió porque es un nivel parejo de trabajo desde nuestro protagonista Daniel Jiménez Cacho hasta el mínimo papel el más pequeño son trabajos muy buenos y muy importantes sí sí de verdad muy bien felicitaciones de verdad que César compuso un personaje maravilloso se fajó se fajó de verdad que no era fácil muy difícil es decir hubiera podido ser fácil caer en el estereotipo era muy fácil caer en la sobreactuación eso y está muy dosificado lleno de matices perfecto la película en general mejorando la presente sí está muy buena de todo lo que has hecho te sientes oiga uno nunca uno quiere a todos sus hijos por igual y cada uno tiene su distintivo su personalidad pero con esta ya que es el recién nacido ¿te sientes satisfecho? sí no yo creo que sin lugar a dudas esta es la mejor la mejor que he hecho hasta ahora tiene un competidor que le pisa los talones que es la estrategia del caracol yo no sé cuál de las dos porque a mí la historia de la estrategia del caracol me gusta mucho pero técnicamente esta le lleva kilómetros la historia de estrategia es fantástica esta dijéramos lo que es más una historia dijéramos lo real sí esta esta como 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 película como además una película de género porque una de las películas de detectives policiacas tienen una serie de códigos y de condiciones que hay que cumplir para que la película sea sea efectiva y yo creo que se lograron cumplir a cabalidad entonces es una película con mucho cuerpo muy espectacular la actuación de Martina también muy buena y muy linda como en registra de lindo ¿no? muy linda y las escenas estas de desnudo que claro la gente es morbosa y empelotaron a Martina que además es un churrazo espectacular pero son unas escenas auténticas reales sin ningún morbo sin ninguna son desnudos al natural al natural porque en el cine erótico el desnudo se utiliza para provocar deseo para sugerir acá se desnudan porque hay que desnudarse porque no se puede hacer vestido miremos aquí un momentico unas escenas que conseguí 17 chocolatinas 14 talegos de goma además de 11 obleas con ariquipe y estamos hablando únicamente de los dulces porque en cuanto a los salados también puse récord 12 empanadas con ají 4 arepas con queso y 3 hamburguesas con tocineta y papa brilla tema 1 creo que su Mónica no vuelve esa hembra quiere un prohombre exitoso y usted no da ese perfil tema 2 ¿por qué le interesa tanto este asunto del empalado? tanto progresamos en Colombia que ya un solo muerto es noticia lo que tengo que decirle es que este no es un crimen vulgar una vaina de esta se hace por odio o para asustar a alguien por ahora no sé ni cómo se llama ese cadáver ya hablará todos los muertos terminan por hablar mire el gordo chiquito que está allá mi amiga dice que le pagaron muy bien por llevar una carga extraña de tu mato chocunta cada vez yo no sé ese salió hasta hasta palvillar y no alcanzé a ver cómo coger el tacón yo creo que en las épocas del colegio creo que iba a jugar mucho me tocó hacerla como tres veces para poderla atacar bien Sergio ¿por qué debemos invitar a los colombianos a que vean perder es cuestión de método? bueno primero y sin apelar a los nacionalismos creo que es una película muy divertida es una película muy es una película llena de romanticismo de 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 acción de de bueno es una película con una actuación maravilla muy buenos actores historias muy bonitas y ya entrando un poco más en nuestros propios terrenos es una película que habla de nuestros problemas yo creo que es un privilegio no poder ver en cine historias propias no no siempre y paisajes propios no estar viendo siempre puede ser las calles de Nueva York las calles de Los Ángeles o de París no tener la posibilidad de ver tu país tus historias tus sueños tus pesadillas yo creo que eso es un privilegio que hay que aprovechar pero independientemente de eso la película es una película muy hecha para el gran público y yo creo que la gente que vaya la va a disfrutar muchísimo sin duda